Fíjate como se han quedado las cartas, como que va a ser un recorrido que vas a hacer durante este mes Hola mi queridísimo Aries, bienvenido de nuevo a este tu canal, mi canal Vamos a ver que es lo que te trae este mes de septiembre Fíjate que empezamos la lectura con este 8 de oros o de pentáculos Que es la carta que nos salió en tu lectura anual, la tienes ahí abajo en la cajita de descripción Por si no la has visto o quieres refrescar, de acuerdo Es la carta que vas a estar manejándote durante este mes de septiembre Y efectivamente el 8 de oros nos viene a indicar que tienes que ser muy metódico a partir de ahora Es posible que tengas mucho trabajo, que estés sufriendo algo de estrés O que a lo mejor necesitas dedicar tiempo a algo que pues lo habías dejado ahí estar, ¿no? Y ahora tienes que retomarlo Entonces vas a progresar poquito a poco Pero tienes que poner detalle, detalle en lo que hagas En todo y perfeccionarte, ¿de acuerdo? Para eso estamos en el mes de Virgo Que es la perfección por excelencia Así que esmérate y empieza a hacerlo, ¿de acuerdo? Porque ya son los últimos coletazos que va a estar el nodo norte en tu signo Y ahora es el momento Vamos a ver qué más nos quieren seguir diciendo las cartas A lo mejor qué mensaje quieren que sepan tus guías Que es importante para ti y que quieren comunicarte O no sé qué caminos que quizás no estés viendo No estés considerando y que puedes ampliar esa visión Vamos a ver lo que te dicen Mira, el 4 de copas ¡Wow! El 3 de espadas La carta del colgado El arcano mayor número 12 La carta de Sagitario La templanza Y la carta de tu opuesto complementario La de Libra Fíjate, 3 arcanos mayores que nos han salido para ti Bien, comencemos con el 4 de copas Ahí lo vemos que está aburrido Y la sirena pues quiere Pues lo está apoyando Le está diciendo no te aburras ¿Qué te pasa? Está intentando consolarlo, ¿de acuerdo? Estás viviendo muchas cosas a nivel emocional Mi queridísimo Aries Y esta carta que maneja la energía de Scorpio Pues viene a decirnos que necesitas reflexionar Necesitas dedicar tiempo para ti Meditar las cosas Quizás a practicar pues midfulness O también practicar la meditación guiada Y que no Porque no estás viendo muy bien Lo que los demás pueden ofrecerte Como estás a lo mejor tan encerrado O encerrada en ti mismo O en ti misma Pues no estás viendo Qué es lo que los demás pueden ofrecer ¿De acuerdo? Y eso te está produciendo pues mucho aburrimiento Mi queridísimo Aries Tienes que reflexionar Y quitarte esa insatisfacción Dedica tiempo para ti Porque para ti ahora mismo Es un periodo de renovación ¿Por qué? Porque has estado cargando con muchísima energía Durante estos Este año casi dos Que has tenido a ese norte En tus signos Como que te has estado empujando 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 Para que fueras hacia esa misión de vida Y hay algo que te ha destrozado el corazón Porque fíjate que nos sale El tres de espadas Lo vemos ahí Que te Pues hay algo que realmente Te ha destrozado el corazón Hay algo que no te esperabas Y que ha surgido así Y ahora mismo pues sientes ese dolor dentro de ti ¿De acuerdo? Pero ese corazón roto Esa pérdida Esa separación Incluso a lo mejor Esa tristeza Que estás padeciendo Por algún motivo Va a cambiar Y si tú reflexionas Y empiezas a entender el porqué Verás como todo empieza a tomar forma ¿Por qué? Porque tienes que cambiar La forma de ver las cosas Por eso nos sale la carta del colgado Es como que estás viendo Como que te estás encabezando mucho En ver las cosas de una misma forma Y ahora es momento de cambiar De reformular ¿De acuerdo? Tienes que dejar marchar Lo que ya no te sirve O sea Si esa persona O esa situación O eso que te ha dolido Que tú esperabas Quizás es una traición No lo sé Pero eso que tú esperabas Tienes que dejarlo marchar Que se vaya ¿De acuerdo? Porque lo que te está produciendo eso Es estancarte No te está dejando mover Entonces Planifica muy bien las cosas Como bien te decía El ocho de oros O de pentáculos Esfuérzate por mejorar Sé tenaz Sé metódico Trabaja duro Cambia esa perspectiva Y no pierdas la esperanza Te llegará la iluminación Tienes más de una solución Solo tienes que escuchar Y estar atento O atenta Y buscar ese equilibrio Porque fíjate Que luego nos sale La carta de la templanza La carta de Sagitario Esta carta El arcano mayor Número 14 Vemos ahí Que tiene un arco iris Esto nos indica Que efectivamente Pues hay una bendición Para ti Y que necesitas Encontrar la armonía El equilibrio Adaptarte Hacia esos nuevos cambios Que llegan para ti Porque quizás Te has dejado llevar Porque has estado Viviendo mucho estrés Y eso te ha agotado Entonces Como que ahora Tienes que volver a ti Hacer esa sanación Que también nos lo indica La carta de la templanza Con muchísima paciencia ¿No? Es como que tienes que sanar Esas heridas Ese aburrimiento Esa de decir Bueno ¿Y para qué? ¿No? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues para cambiar Para ir hacia tu misión de vida Para crecer Para hacerte más fuerte Para ver Y no perder el objetivo Para trabajar en ti ¿No? Para vivir Que tenemos que dar Muchas veces Las gracias De estar vivos ¿De acuerdo? Porque hay personas Que ya han pasado Al otro plano Y no sabemos Cómo están allí Entonces Dar gracias Por la oportunidad Que te ha brindado El universo De seguir aquí No pierdas el tiempo Pues en En cosas Que a lo mejor No merecen la pena ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque va a haber justicia Para ti Fíjate que nos sale El arcano mayor De la justicia El arcano mayor Número 11 La carta de Libra Tu opuesto complementario Sí que es cierto Que Libra va a estar Muy activo Durante este mes ¿Por qué? Porque van a haber Muchos planetas Van a haber muchas conjunciones En el signo Todavía sigue El nodo sur ahí Entonces es como que efectivamente Te está reflejando todo esto Y necesitas un equilibrio Necesitas equilibrar Si hay algo que tú necesitabas Que se hiciera justicia O ver una verdad Pues la vas a ver La vas a ver Por mucho que sea esa verdad Que te duela La vas a ver Y eso te va a guiar Y eso te va a guiar A que tomes una decisión ¿De acuerdo? Vamos a ver ¿Qué más nos quieren seguir Diciendo las cartas? Fíjate El 6 de copas Mira Otro arcano mayor La carta del sol Nos han salido ya 4 para ti Y el 10 de espadas Y el 10 de espadas Efectivamente Mira El 6 de copas Algo te produce dolor Estás muy nostálgico Muy nostálgica Estás recordando Tienes recuerdos De la infancia Y eso te produce Mucha nostalgia Tienes recuerdos Pues de algo De tu pasado Y eso te produce Melancolía Quizás Vivas algún rencor Todavía Por ese dolor Esas heridas Que tienes que sanar Aún Que no has sanado Y que ahora Tienes que sanar De nuevo O terminar ya Zanjar ese tema Porque hasta que no Zanjes ese tema Es como que sientes Que no avanzas También nos puede estar Indicando esta carta Que vas a tener Un reencuentro Un reencuentro Con una persona De tu pasado Y ese reencuentro Te va a mover Muchísimas cosas Cosas que tú pensabas Que ya Habían muerto De acuerdo Es un romance Del pasado Que va a aparecer Y es como que Esa conexión Que tú tenías Con esa persona No ha terminado De zanjarse Ese hilo Que os unía No ha terminado De cortarse Por eso Tienes que hablar Con ella Y solucionar Los problemas Solucionar El porqué Solucionar Ese rencor Que aún tienes Dentro de ti Ese apego Esa fijación También Por esa relación O por ese pasado ¿No? Tienes que solucionar Eso Y que mejor forma Que ahora Que Mercurio Ya empieza A entrar directo Porque luego Fíjate que Con la carta Del colgado Pues nos sale El arcano mayor Número 19 La carta Del sol Si tú cambias Las formas De ver las cosas De acuerdo Si tú cambias Pues Todo Como que No ves las cosas Como que has fracasado Sino como que Ha sido un aprendizaje Si tú no ves La escasez Sino la abundancia Dentro de ti Si tú no ves La seguridad En vez de la inseguridad Pues no aparecerá La abundancia En ti Tienes que volver A confiar En ti Para así poder Realizar tus sueños Tienes que empezar A ser más optimista Y dejar de ser Pesimista De acuerdo A mi queridísimo Aries Confía Y estate seguro O segura De que puedes lograrlo Porque has tocado fondo Nos ha salido El 10 de espadas Y has tocado fondo O sea ya A peor No puedes ir Esta carta El 10 de espadas Nos indica eso Que llega a un final Que solo queda Levantarte Volver a empezar Que va a haber Una transformación Que ya está bien De hacerte el víctima De acuerdo Que si tú has sufrido Una pérdida Pues ya está Se acabó Esa pérdida Si es una ruptura Pues bueno Habrá cosas nuevas De acuerdo Si es una separación Pues agradecele Por el aprendizaje Y dale ese camino Dale las gracias Pero tú tienes que decidir Por ti Llega un nuevo comienzo Llega una transformación Y tienes que aprender De todas esas situaciones Dolorosas Que has estado viviendo O que vas a vivir Vamos ahí a un búho Tengo un short Hablando de este animalito Si no lo has visto Te lo dejo por aquí arriba Para que lo veas De acuerdo Y ese búho Nos viene a decir Que tienes que utilizar Tu inteligencia Tu inteligencia Para saber En que momento Tienes que actuar Mi queridísimo Aries Vamos a ver Que más nos quieren Seguir diciendo Las cartas Fíjate El cuatro de espadas Y el cinco De copas Mira Nos han salido Dos cuatros De acuerdo Y que significa El cuatro El cuatro Es un número práctico Como bien nos decía El ocho de oros Tienes que encontrar La estabilidad Ser ordenado La organización De acuerdo Es fundamental Para ti Y eso es lo que representa El número cuatro El número cuatro Representa Las bases sólidas Atento o atenta El cuatro de noviembre Me están diciendo Va a ser muy importante Ese día Para ti De acuerdo Así que estate atento O atenta Si estás viendo Muchos cuatros Pues también Déjamelo en la cajita Ahí en comentarios Porque yo también Os leo Bien Cuatro de espadas Aquí lo tienes Estás agotada Y efectivamente Estás agotada Estás estancado Estancada ¿Por qué? Porque te sigues aferrando A eso del pasado Fíjate que estas cartas Que se nos han quedado aquí Es como Lo que estás viviendo Ahora mismo ¿No? El tres de espadas El cuatro de copas El seis de copas Todo a nivel emocional Todo a nivel mental Las espadas Es la energía de aire Géminis Lebra y acuario Las copas Es a nivel emocional Cáncer Scorpio Y pistis De acuerdo Y esto es lo que tú Estás viendo Ahora Lo estás viviendo En estos momentos Y si no lo vas a vivir Durante este mes De acuerdo Esto es lo que tienes que hacer Para que eso cambie La carta del colgado La carta del sol De acuerdo Y esto Es lo que te llegará Te llegará ese final Habrá justicia Pero tienes que encontrar Ese equilibrio Estás agotada Y estás evitando Esa situación Estás evitando Esa conversación Estás evitando Esa encuentro Estás evitando Muchas cosas Tienes que enfrentarte A todo ello Para renovar De acuerdo Para superar Esas dificultades Ocho Cinco de copas Aquí lo tienes Cinco de copas Que nos viene a decir Esta carta Bien Esta carta Nos indica Que cada pérdida Te trae Nuevos caminos Te abre Nuevos caminos Que es momento De reflexionar Es momento De aceptar Que esos cambios Que ese final llega Porque fíjate Como está mirando A la carta Del 10 de espadas O sea Tienes que aceptar Que ese final ha llegado Y que ahora Tienes que empezar De nuevo Tienes que aceptar Esa pérdida Tienes que aceptar Que todo lo que has estado viviendo Lo que vas a vivir Es para renacer Es para superarte A ti mismo O a ti misma Es un gran aprendizaje Que te va a traer Gran fortaleza De acuerdo Entonces Acepta Que ese final Ya ha llegado Acepta Que tenía que llegar Y que ya está aquí Y ya está O sea No puedes hacer Nada más Ha llegado ese final Ha llegado ese final Y es verdad Que te espera Un mes Pues que va a ser Un poquito complicado Con esa persona Del pasado Que se te va a presentar De acuerdo Que vas a tener Que enfrentarte A ella No puedes estar Siguiendo Evitando esa conversación Sino que tienes que hablar Con ella directamente De acuerdo Si que es cierto Que tienes que cambiar La forma de ver las cosas Volver a confiar En ti Pero va a ser un mes De grandes transformaciones De grandes finales Y de ese reencuentro Con esa persona Esa persona Que viene Allá A ponerte Las cosas Claras De acuerdo Porque mira O sea Fíjate La que se nos ha quedado Aquí En línea En medio La carta del colgado Que tienes que mirar Las cosas De una forma Diferente La carta del sol Que viene A darte La iluminación A que empieces A creer en ti Que confíes De nuevo A que empieces A confiar Para que seas optimista Y empieces A realizar tus sueños Y ir hacia Hacia ellos Y que nos sale La carta del ermitaño La carta De Virgo El arcano mayor Número 9 Y que te viene A decir La carta del ermitaño Viene a traerte La luz Esa luz Que hay Para que veas Con claridad Ese camino Fíjate Como se han quedado Las cartas Como que va a ser Un recorrido Que vas a hacer Durante este mes Por eso tienes que poner Esa orden Y esa disciplina En tu vida Por eso nos salía El 5 de oros De acuerdo Porque ahora mismo Estás como un poquito Desbordado O desbordada Con todos esos cambios Que estás viviendo Entonces Hay momento De hacer ese trabajo Esa introspección Ese trabajo Hacia adentro De sanar Esas heridas Ese dolor Ese recuerdo Del pasado Ese aburrimiento De aceptar De que eso ya terminó Que finalizó De acuerdo De encontrar Ese equilibrio Que tú necesitas Es hora de meditar El ermitaño Viene a darte Esa respuesta Esa respuesta Que tú necesitas Esa luz Que te está guiando Hacia ese camino De acuerdo Entonces En silencio Concéntrate En tu intuición Cambia Las cosas De verlas Cambia la forma De ver las cosas Esa disciplina Y empieza Ahora Es el momento Mi queridísimo Aries Y fíjate Que nos sale Otro 3 El 3 de oros O de pentáculos Wow Este 3 Igual que el 5 de oros Nos viene a indicar Que efectivamente Tienes que ser productivo Tienes que sacar Esas habilidades Si que habrá competencia Si que habrá Desacuerdos Si que estás Desorganizado Desorganizada Y es momento Y es momento De planificar Tomar compromiso Contigo Mismo Contigo Misma Y esfuérzate Saca tus habilidades Que tienes muchas Mi queridísimo Aries Y empieza A usarlas Es momento De hacerlo Y el momento Es ahora No me vale Ni mañana Ni pasado Es ahora Vamos a ver Que más Nos quieren seguir Diciendo Porque si lo vas Postergando Vas diciendo Ya lo haré Ya lo haré Ya lo haré Ya lo haré Nunca lo haces Hay que tomar acción Mi queridísimo Aries Vamos a ver Que más nos quieren seguir Diciendo para ti Tus guías Tus ángeles Y el universo Fíjate que nos salió El 3 de espadas El 3 de oros Y de pentáculos Y el número 3 Pues significa La criada Significa El nacimiento La vida Y la muerte La expansión El crecimiento Y la comunicación O sea Si que es cierto Que algo va a acabar Pero tienes que comunicar De acuerdo 30 de octubre También importante para ti Vamos a ver Mi queridísimo Aries Recuerda que estas lecturas Son para Aries De sol Luna ascendente Y Venus El sol es tu esencia La luna Tus emociones El ascendente Como te muestras O como te ven los demás Y Venus Pues el amor que recibes Que das O te das a ti mismo Siempre digo Importante Chequear la lectura De tu ascendente Porque puede ser Que te estés moviendo En esa energía O también para complementar Esta lectura Si ninguna de las dos Te resuenan No te preocupes Porque estoy segura De que en el momento En que necesites escuchar Esta lectura O la de tu ascendente Volverá a ti Seguro Segurísimo Vamos a ver Que nos quieren seguir Diciendo las cartas Para ti Fíjate Vamos a esperar Un poquito Que voy a encender Esa vela Que se apagó Y ya sabéis Que no me gusta Tener las velas Apagadas Así que discúlpame Que voy a encenderla Bien Ya está Muchísimas gracias Por la espera Fíjate Que te sale Sorpresa Le sorprenderá Guau Va a haber una sorpresa Que te va a sorprender muchísimo Mi queridísimo Aries Y ya lo creo Que te va a sorprender Y seguramente Sea Mira como está entrando Ahí dentro Como es Como la cueva De un ermitaño Pero en las raíces De un árbol Y efectivamente Que te va a sorprender ¿Por qué te va a sorprender? Porque ese final Que tú creías Que iba a ser Tan dramático Y tan drástico Y ay pobrecito de mí Pobrecita de mí Que me han hecho Tanto daño Y ese final Te va a traer Esa gran sorpresa De que verás Como poco a poco Vas a ir recuperándote Como poco a poco Vas a ir Sanando Y verás Que sorpresa Más bonita Quizás También sea la sorpresa De esa persona Del pasado Que aparezca A solucionar Pues eso Que tenéis pendiente ¿No? Y abraza Efectivamente Mi queridísimo Aries Abraza Abraza Acepta Lo que te depara El destino Efectivamente Acéptalo Es que tienes que aceptarlo Es que ya te lo he dicho antes Estás como Evitando Evitando las cosas No abraza Y acepta Y da las gracias Por todo ese aprendizaje Vamos a ver Que más nos quieren Seguir diciendo Para ti Tus guías Tus ángeles Y el universo Muy bien Una cartita Para Aries Por favor Vamos a ver Mi queridísimo Aries Que tienes un mes Muy muy movido Por delante Sorpresas Grandes sorpresas Vienen para ti Mira Haz caso a tu intuición Nos sale la intuición Para ti Ahí lo tienes Y que te dice Esta carta Bien Te dice Ten confianza En tu intuición Y recuerda Que no todo lo que te parece Lógico Tiene por qué ser verdad Tu corazón Está envenenado Por querer encontrar Una respuesta A la pregunta Que te preocupa Existen millones De posibilidades Deja de darle vueltas Y permite Que emerja La solución Nosotros Tus ángeles Te guiamos Ten confianza En lo que sientes Porque lo que sientes Que está bien Es que está bien Efectivamente Como bien te he dicho Estás mucho En lo mental Estás mucho Dándole 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 vueltas Dándole vueltas Y más vueltas Y más vueltas A esa solución Porque fíjate Que se nos han quedado Tres cartas De espadas Y tres cartas De copas Que curioso Verdad Pues no Nada es curioso Nada es por casualidad Las cartas Se sincronizan Para darte Esa respuesta La cabeza El corazón Lo mental Lo emocional De acuerdo O sea Efectivamente Como bien te decía Tus guías Tus ángeles Y el universo Tienes que escuchar Escucharte más Y escuchar Esa intuición Porque luego Fíjate Que nos sale La carta De la sanación Ahí lo tienes Ves como yo te he dicho Que efectivamente Iba a haber Una sanación Por tu parte Y fíjate Que nos han salido Dos cartas Así un poco Verde 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 Azulón Y eso es La conexión El chakra Del éter Que lo tenemos Arriba del todo Que es así Como un color Verde azulón Y necesitas Un mineral De esas características Y que te dicen La sanación Está teniendo lugar En este momento Efectivamente Y yo ya te lo he dicho Que tenías que sanar Sanar esas heridas Mi queridísimo Aries Y ahora pues fíjate Que sí Que nos lo confirman Tus guías Tus ángeles Vamos a ver Que más nos quieren Seguir diciendo Para ti El consejo Que nos quieren dar Muy bien Vamos a ver Mira Los pensamientos Tienes que Mantenerlos Positivos Ahí lo tienes Pensamiento Positivo Y que te dice Esta carta Bien Te dicen El pensamiento Positivo Es esencial Para crearse Una vida Sana En la abundancia Una actitud Positiva Alimentada De pensamientos Y objetivos Positivos Es la clave De la felicidad No te preocupes Mantente En el amor Efectivamente Mantente En el amor Como bien te he dicho La ira La rabia Todo eso Pues nos hace Mucho daño Así que Lo mejor Es amar Y mira Nos sale la carta De lo desconocido Ahí lo tienes Y que te dicen No tengas miedo A lo desconocido Es el momento De explorar Tu interior Y de transformarte Los territorios Extranjeros Nos abren Nuevos horizontes Efectivamente Tienes que explorar Tu interior Que ya nos lo decía La carta del ermitaño Nos lo vienen diciendo Todo el rato Las cartas Pero tienes que tomar Una disciplina Quizás Realizar un viaje Al extranjero Te abra Otro mundo Te abra Otra visión Otra perspectiva De lo que quieres Y como que te recargues De energía Vamos a ver Que nos quieren decir Los dijes Los dijes Son iniciales Letras y signos De personas Que están en tu vida Que pueden aparecer O que se marchan Puede ser el nombre Ese unónimo El apodo No sé El apellido De acuerdo Ahí lo tienes Nos ha salido La doble V Que puede ser también Una M La V Y la G Me viene Gema Me viene Germán Gabriel Vicente Verónica Ahí lo tienes Y luego los signos Que nos han salido El signo de Capricornio Signo de Tierra El signo de Tauro Otro signo de Tierra El signo de Acuario Un signo emocional Y el signo de Géminis Un signo de Aire Mental Ahí lo tienes Capricornio Tauro Acuario Y Géminis Agárrenlo Solamente si les resuena Por favor Millones de gracias Mi queridísimo Aries Suscríbete Dale a un like Compártelo Que ya sabes Que me ayudas muchísimo Gracias de corazón Por tu apoyo Por todo tu cariño Por toda tu confianza Te deseo que pases Un feliz mes de septiembre Que soluciones Todos esos problemas Y nos vemos Muy pronto Bienvenidos a ver el signo de Géminis Bienvenidos a ver el signo de Géminis